¿A quién se le ocurre ponerse a grabar el vídeo cuando ya está todo guardado en la maleta? ¿A quién se le ocurre? ¡Hola, mis cielos! Bueno, la idea era hacer este vídeo yo monísima de la muerte, maquillada. La verdad que ya sabéis que siempre digo que milagros a Lourdes, pero bueno, algo se puede hacer con este rostro. Pues hoy no. Hoy no hay tiempo para nada. Ya está. Quería salir teñida, alisada, maquillada y monísima de la muerte, pero mira, no, ya es que mi vida no da pa' más. Así que es lo que hay. Mira, yo lo siento y os pido disculpas por estas pintas, pero ya está. Bueno, mañana por fin me voy al Madrid Fashion Doll Show, a la convención de Madrid que estoy ya deseando. ¿Qué quiero mostraros en este vídeo? Pues todo lo que he preparado, todo lo que me llevo, todas las cosas, por fin ya os lo voy a desvelar. Y lógicamente este vídeo lo estáis viendo el domingo, ya cuando ha terminado la convención y ya los que me seguís por otras redes sociales habréis visto todo. Pero bueno, los que no, pues yo quiero enseñaros todo lo que he preparado, todo el trabajo que hay detrás de prepararse para una convención de Barbie. Que no es lo que parece. Es mucho trabajo. Que estas ojeras son el fruto de todo ese esfuerzo. Pero que merece muchísimo la pena. Siempre merece la pena. Muchísimo. Y estoy muy feliz. Mi carita de cansada es también de felicidad. Antes de empezar a enseñaros cositas, como siempre, porfi, que no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita para no perderos mis vídeos por aquí. Que me sigáis en mis otras redes sociales y bla, bla, bla. No te enrolles, Claudia. Empieza ya. Bueno, me he trasladado aquí, que es donde tengo la maleta. Perdonad si la luz no es muy buena, aunque creo que luego retocando el vídeo arreglo esas cositas. En plan, magic, potagic. Quiero enseñaros varias cosas. Lo primero, los regalos de mesa, que es una cosa que allí no suelo grabar, así que así lo vais a ver bien. Los regalos de mesa, para los que no hayáis visto otros vídeos míos, pues tú te sientas en una cena, en la convención, con otras nueve personas y tienes que llevar un detallito para cada persona. ¿Puedes no llevarlo? Yes. ¿Quedarás como una rata calva? Yes también. Con lo cual, yo lo llevo siempre y nunca me ha tocado ningún compañero de mesa que no lo llevase. Así que, este año, me han tocado en la mesa tres personas que no son coleccionistas y cinco personas que sí son coleccionistas. O sea que, cinco personas son coleccionistas y tres de esas personas coleccionistas vienen con sus parejas, que no lo son. Las otras personas somos Cristian y yo, así que si te salen los cálculos, en total, diez. Entonces, muy sencillito. Yo tengo que hacer regalos por dos, porque Cristian viene conmigo y, lógicamente, no le voy a cargar el muerto de ¡Hala, apáñate y regala tú lo que tú veas! Cabeza pensante de la relación. Yo, Claudia, chicle de fresa. Entonces, he hecho lo siguiente. Para los sí coleccionistas, he hecho estos saquitos con dos miniaturas. Una es un disco de vinilo y otra es una revista de un cantante o cantanta. Pero, ¡eh! Ojo al detallismo de chicle de fresa. He preguntado al jefe de mesa para que les pregunte a todos los integrantes coleccionistas de la mesa que cuál es su cantante o cantanta favoritos. Y he hecho personalizado. En este caso es David Bisbal, este es de Harry Styles, este es de Shakira, este es de Madonna y este es de Cristina Aguilera. O sea que yo creo que les va a hacer mogollón de ilusión porque, al final, es algo como muy personal que les haya hecho la miniatura de su cantante o cantanta favoritos. Eso por ahí. Y de parte de Cristian van a llevar una bolsita de Real Little Shoes que compré el otro día. Y bueno, ya sabéis que en estas vienen pues zapatitos sorpresa. Y he comprado pues eso también. Cinco. Una para cada uno. Eso para los coleccionistas. Para los no coleccionistas hemos cogido unas cosas chulísimas. Hemos cogido una botellita de estas para cada uno. En este caso vamos a hacer como el regalo conjunto, en plan de parte mía y de Cristian. Porque si no va a quedar un poco pobre y en conjunto pues va a quedar bastante guay. Botellitas que son súper chulis, de estas que te llevas al gym o al trabajo a donde quieras. Hemos cogido estos soportes para el móvil que siempre vienen muy bien cuando estás comiendo o desayunando. Ponerte el móvil ahí con un videíto, pues un soporte para el móvil. Esto que me pareció súper mono y súper cookie. Que son como unos protectores para el cable del cargador del móvil para que no se te rompa. Y son animaletes. Este es una ranita, este es un Nemo y este es un leoncito. Con la boca abierta así. Y atención que esto me encanta y me arrepentí de no haber cogido una para mí. Hemos cogido estas libretas en Teddy que son Weekly Planner. O sea, ¿Wiki Planner? Sí, Wiki Planner. Que trae todos los días de la semana para que tú te organices y apuntes las cosas importantes que tienes que hacer. Tres de estas que me parecieron súper monas. Y por supuesto también cogimos unos bolis para meterlo aquí en el muelle y que vayan con su boli correspondiente. O sea, ¿cómo son mis regalos de mesa? Dilo, dilo, ¿cómo son? Vale, yo también lo pienso, que son súper guays. Y tengo el honor de deciros que aparte de mis regalos de mesa este año, Patricienta, que se viene conmigo a la conven, me ha encargado que haga sus regalos de mesa. Y se le ha ocurrido la genial idea, porque esto es una maravilla, de hacer estos mini libritos que se titulan Las Barbies de Linda Cho, que es la diseñadora de Mattel que viene a la convención. Y lógicamente, voy a abrir solo este, dentro del librito vienen Barbies icónicas de la diseñadora Linda Cho. Linda Cho, es que creo que se dice así, nunca lo digo bien. Bueno, Linda Kiao. Y por detrás hemos puesto, pues lógicamente, la arroba de Patricienta. Están una monada. Regalitos de Patricienta preparados también. Os voy a subir un vídeo en TikTok con todo el proceso de cómo hice estas cositas, que esta vez lo he grabado y me ha quedado muy chulo, así que lo veréis. Eso por ahí, en cuanto a regalos de mesa. ¿Qué más cosas? Vale, lógicamente, las cositas para vender en la sala de ventas, que llevo esta caja llena de miniaturas, de las que hago yo, de cositas de mini brands que me sobraban, bueno, un montón de historias. También me llevo a la sala de ventas, ya sabéis, todos los bolsitos miniatura que hago yo, de todos los modelos posibles. Bueno, os haré ahí un vídeo detallado de sala de ventas, porque tampoco quiero ahora desempaquetar aquí todo. Y otra caja que tengo aquí, que es esta azul, que se ve aquí debajo, con miniaturas. Pero ahora os quiero enseñar los outfits para la convención, tanto el mío como el de Christian. Y para eso voy a tener que deshacer toda la maleta. ¡Qué lista eres, Claudia! Madre mía, me da algo deshacer todo, de verdad. En verdad soy como... ¿A quién se le ocurre ponerse a grabar el vídeo cuando ya está todo guardado en la maleta? ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿cómo es esto? Este es mi vestido para la cena de gala. Mirad esto. ¡Mirad esto! Es un vestido de corte sirena, súper bonito. Bueno, ya me habréis visto con el puesto, porque he estado subiendo un mogollón de fotos y de vídeos, pero bueno, me vais a ver en el vídeo de la semana que viene, porque haré vlog de la convención. Pero, atención al outfit de Christian. Atención, ¿eh? Mirad qué señor traje brillante de cebra. Bueno, es que deslumbramos los dos brillando. Esto es una maravilla total. Este es el pantalón del traje. Es para reflexionar esto, ¿eh? ¿Cómo está de guapo mi chico con este traje? Yo todavía no lo sé, pero vosotros ya lo sabréis, porque ayer ya... Bueno, lo de siempre. Ahora ya me he levantado, básicamente porque estaban a punto de gangrenárseme las piernas con el corte de circulación. De hecho, se me han dormido y no puedo tenerme muy bien en pie. Pero me levanto también porque os quiero enseñar los dos outfits, tanto el de Christian como el mío del fashion show. Sabéis que hemos ido, efectivamente, de Barbie y Ken Day Tonight. Y mirad esto, mirad esto. En mi caso llevo la chaqueta, la maravillosa chaqueta de Barbie Day Tonight, que le he hecho yo todo esto a mano, los cuellos, tal... Vais a tener vídeo de todo el proceso, de cómo hice todos los retoques y toda la customización de mi traje de Day Tonight lo vais a tener en TikTok. Esta es la falda maravillosa que lleva esta tela, porque esta falda va a hacerse un rivial, o sea, se hizo un rivial, en el sentido de que yo salí así, de repente esto se cae y hace ¡pum! Y aparece. Que bueno, eso lo veréis en el vídeo de la semana que viene, que os va a encantar mi desfile y todo el rollo. Y atención a esto porque esto es lo mejor. He construido un teléfono para cuando me llame Ken y me diga Hi Barbie, y yo diga Hi Ken, y me diga Do you want for a ride? Y yo le diga, sure Ken. Pues esto, o sea, qué mente privilegiada tengo para discurrir estas cosas, por favor. También compré un sombrero blanco al que le puse este lazo con topitos para hacer el sombrero de Barbie Day Tonight. ¡Ay, es que estoy súper emocionada! Por supuesto, me construí el famoso maletín al que le falta la B, pero la iba a ir a imprimir antes y estaba cerrado lo de imprimir, así que me la he impreso Aris y mañana me la llevo a Madrid y será solo recortar y pegar. Pero esto, ¿cómo es esto? ¡Ah, qué guay, qué guay! Por cierto, y los zapatos, que son esta mierda, y lo digo así porque... ¡Ah! ¡Se le han pegado pelos de Yua! Es que le he puesto unas puntas de... Bueno, esto se puede quitar, vale, guay. Unas puntas como de cinta adhesiva, que es un poco pegajosa, y se han pegado pelitos de Yua. Pero bueno, y los zapatos están asquerosos. O sea, me los compré por Vinted, se nota que están prácticamente sin usar, entonces por eso no me da mucho asco, pero es que están reventándose, que va a ser usarlos para el fashion show y tirarlos, o sea, ¿cómo te diría esto? Me falta la parte de debajo, pero esa la tengo ya en Madrid, y los zapatos para hacer el reveal, que los tengo también en Madrid, y creo que más o menos así. Ya sé que es un vídeo muy cortito y tenéis que disculparme, pero es que he estado mega liada con todo esto que os estoy enseñando. A veces también he tenido que prepararme la actuación, porque en la convención he cantado. Me resulta tan raro decirlo todo en pasado, cuando va a ser este fin de... Pero claro, vosotros ya lo estáis viendo el domingo, entonces bueno. La cuestión, que ya está chicos, que me queda todavía el tinte, ducharme, depilarme... Sí, porque las Barbies también nos depilamos. Mentira, yo no soy una Barbie. Y nada, cuatro cositas más. La verdad que lo tengo todo bastante bajo control. Así que bueno. Que espero que os haya gustado el vídeo, que espero que os esté gustando todo el contenido que os estoy publicando de tema convención. Que os quiero muchísimo y que el próximo domingo tendréis vlog completo de todo lo que pasó y todo lo que se vio en la convención. Un besito súper enorme. Mirad qué cara de cansada, por favor. Que os súper amo. Que gracias por quererme, por amarme, por apoyarme, como yo lo hago con vosotros. Y que un besito súper enorme. Que os súper amo. Ay, escupido. Que gracias por quererme, por amarme y por apoyarme como yo. Lo hago con vosotros. Y que un besito súper enorme porque os súper amo. Ah, última cosa. También me hice las uñitas, que son estas de glitter. Y el lifting de pestañas. Que tengo unas pestañas ahora como... Que hasta me molestan porque me pegan en el párpado. También tendréis vídeo de cómo me hice el lifting y cómo me hice las uñas. Ojo, cuidado. Es que esta vez lo he documentado todo. Nada más. No os quiero enrollar. Nada más, chicos. Que no me quiero enrollar más. Y que gracias por verme, por amarme, por apoyarme, como yo lo hago con vosotros. Un besito súper enorme. Y que os súper mega archi amo. Mua. Mua. Mua.